Hola, el día de hoy te presento al personal que conforma la Agencia Fiscal de la Mujer del Municipio y Departamento de Chiquimula, personal especializado que se constituye para brindar una atención especializada a las 24 horas del día de los 365 días del año. Si eres víctima o conoces a una mujer víctima de violencia contra la mujer o víctima de agresión sexual o conoces a un menor que esté siendo maltratado, puedes denunciar los hechos en las instalaciones de la Agencia Fiscal de la Mujer, ubicada en la 14, avenida 3-34, zona 1 del Departamento de Chiquimula o al Call Center 1572. Estamos para servirte. Como Agencia Fiscal de la Mujer de Chiquimula, nos unimos a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Por una Guatemala libre de violencia contra las mujeres. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos.